Los favoritos, mamá, ya tú sabes, J.B.R. Haciendo el remix, baby, junto a Sergi Kill. Oye, la nena no se compara, está caliente bailando. Subele volumen hasta la vaina, que tú está pa' rumbearlo. Su colección de CDN de playero, pero en su carro siempre anda con lo nuevo. Y si le pone reggaeton, se pone fresca y ha grabado. A los hoteles ya le da sin miedo, está sin miedo. La nena no se compara, es una vida de suerte. Mírala, come y la baila, mientras ella canta se mueve. Ea, 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 ea. El Lofance es Latin Ramex. Si da igual si no va con amigas, es una mujer bandida. Sabe cuidar de ella, mi marrecida a mi lado es mi vecinita. J.B.R. Y mueve el fumbao, de lado a lado. Acércate, vecinita, vamos a bailar pegao. Y mueve el fumbao, de lado a lado. Así flabita se le ve que adita, 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 adita. Adita, 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 adita. Sex, sex. La nena no se compara, lleva una vida de suerte. Mírala como ella baila, mientras ella canta se mueve. Eh, 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 eh. Óyeme la nena no se compara, está caliente bailando. Súbele volumen a esta vaina, que esto está para un ralo. Ok, que suban las manos las que son. Adita, 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 adita. Sex, sex. Adita, 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 adita. Sex, sex. La nena no se compara, lleva una vida de suerte. Mírala como ella baila, mientras ella canta se mueve. Eh, 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 eh. Le gusta purgan llevar como en el móvil. Bota ven cuando sale del party, le sube al estereo cuando está en el parking. Esa baby siempre está balling. Y es que vacila porque puede, para ella eso es suficiente. Sale bailar a la discoteca, mientras ella canta se mueve. Y mueve el tumbao, de lado a lado. Acércate de sinista, vamos a bailar pegado. Y mueve el tumbao, de lado a lado. Lo favorito, mamá. Ya tú sabes, J.B.R. Haciendo Grammy, baby. Junto a Sergi, je, 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 je. Con el chantineando a la música. Oh, 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 oh.